Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido Es en Sontle que busca en donde hacer nido Regilete que engaña la vista al girar Baila el son del tequila y de su valentía Esquilete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que velan su andar Es un sol con penacho y sarape veteado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes con la lluvia Se baña su piel morena Y al desatarse las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido Es en Sontle que busca en donde hacer nido Regilete que engaña la vista al girar Baila el son del tequila y de su valentía Esquilete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es un sol con penacho y sarape veteado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Baila el son del tequila y de su valentía Esquilete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es un sol con penacho y sarape veteado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor 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 Cuando el tequila y el sol Fierta la vida Y se pone a cantarle al amor No Que en las noches se viste de charro A cantarle al amor Dime No ¡Gracias!